¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al recopilatorio de noticias con el que vamos a empezar la semana repasando la actualidad de Apple de los últimos días porque con todos los vídeos de los Mac, del HomePod Mini y demás pues hemos dejado un poco pues la actualidad olvidada pero aquí os vamos a traer la última hora que tiene que ver mucho con software pero antes ya sabéis y estaréis seguramente ya muy impuestos al día en cuanto a ofertas del Black Friday porque esta es la semana de los descuentos y en nuestra tienda de confianza Surit pues no han querido ser menos y se han sumado precisamente a la fiebre del Black Friday ofreciendo unos descuentos muy interesantes exclusivamente para vosotros durante esta semana ellos van a ofrecer su Black Friday durante el próximo fin de semana pero a vosotros suscriptores de la manzana mordida os quieren ofrecer el descuento que van a ofrecer el fin de semana pero durante toda esta semana es decir van a adelantarlo en exclusiva para vosotros un 50% de descuento en todo su catálogo de productos que puede ir pues por ejemplo fundas para el iPhone, para el iPad, para el MacBook Air, para los Airpods, correas para el Apple Watch además tiene un servicio de personalización con lo que los puedes hacer personalizados lo que puede hacer también que oye aproveches esta semana para dejar echar tus compras de navidad el código de descuento lo tenéis que aplicar al momento de hacer la compra lo tenéis en la descripción os lo he puesto ahí junto con el enlace a su web así que yo que vosotros no perdía la oportunidad de visitarles y ahora sí vamos con el repaso a la actualidad porque desde luego ha habido bastantes noticias que comentar por ejemplo vamos a hablar de macOS Big Sur ya sabéis que el pasado 12 de noviembre salió la actualización oficial después de muchos meses de espera desde que fue anunciada en la WWDC y Apple ha lanzado para algunos usuarios que esto es lo sorprendente no ha sido una actualización que ha salido para todo el mundo macOS Big Sur 11.0.1 una actualización que oye pues sorprende porque como digo es muy selectiva y que realmente no aporta novedades respecto a la oficial de Big Sur a la 11.0 ¿Por qué esto? Pues realmente una de las posibles explicaciones de que hayáis recibido esta actualización yo por ejemplo en el MacBook Air la recibí nada más instalar el MacBook Air es que pudo haber algún tipo de problema o de componente que no se instalara bien con la actualización normal o una actualización que Apple llama a veces complementaria ¿Por qué? Porque no sé si os disteis cuenta los que intentasteis actualizar a macOS Big Sur durante las primeras horas que hubo una cantidad de errores de instalación tremenda muchos foros, redes sociales se llenaron de fotografías en los que ponía precisamente la imagen del error de instalación es posible que precisamente Apple haya querido solventar algún posible problema en la instalación de la versión de Big Sur con esta complementaria para solucionarlo a estos usuarios así que si has recibido la actualización actualiza tu Mac y si no, no te preocupes porque es que no la necesitas entonces pero vamos con actualizaciones y ahora de iOS porque también ha salido iOS 14.2.1 y dirás oye a mí no me ha llegado 14.2.1 y eso es porque no tienes un iPhone 12 porque esta actualización ha salido exclusivamente para los poseedores de un iPhone 12 una actualización que arregla ciertos problemas que han aparecido y que han reportado los compradores de este teléfono por ejemplo un problema relacionado con la recepción de algunos MMS otro que es un fallo en la calidad del sonido al escuchar un audio desde el iPhone con dispositivos auditivos concretos y luego también un problema con la pantalla del iPhone 12 mini que dejaba de responder de manera repentina y debo reconocer que esto es un problema que yo sufrí con mi iPhone 12 mini yo ya sabéis que hice el vídeo hace unas semanas que ya pronto os traeremos otro respecto a este modelo y uno de los fallos que yo vi es que por ejemplo cuando quería desbloquear con el código de bloqueo de la pantalla pues oye muchas veces la tercera o la cuarta tecla no respondía bien y tenía que pulsar varias veces o utilizar la otra mano para presionar con más fuerza y esto es algo que esta actualización digamos ya arregla y solventa así que si tenéis un iPhone 12 y habéis visto la actualización actualizar y si no no os preocupéis porque la vuestra la próxima será previsiblemente iOS 14.3 y esa es la siguiente noticia 14.3 que ya está en beta ya lo estuvo desde hace un par de semanas que os hicimos el vídeo de la beta 1 si no recordaréis si no os... o sea si recordáis y ahora ha salido la beta 2 una beta 2 que bueno realmente no añade novedades respecto a la primera versión que bueno os hacemos un breve recordatorio añadía soporte Pro Raw para los iPhone 12 y Pro Max novedades en la sección de salud dedicadas al embarazo luego también integraba el nuevo motor de búsqueda llamado Ecosia o sea puedes medir la calidad del aire en muchas ciudades con Apple Maps indicios de la llegada de Apple Fitness Plus soporte para mandos de nueva generación como por ejemplo el de Playstation 5 mejoras en la app buscar y guiños a los futuros AirTags y también se han visto en el código de estas betas un icono que podría estar referido a los AirPods Studio que Apple lanzará en el futuro estos son un poco a grosso modo las novedades que se han encontrado en las dos primeras betas de iOS 14.3 pero como digo la beta 2 no añade más novedades que la primera vamos ahora a hablar del iPhone 12 Pro Max porque si os digo que ha sido nombrada su pantalla la mejor del mercado ¿os lo creeríais? bueno pues os lo digo porque DisplayMate ha estado examinando precisamente la pantalla Super Retina XDR de los iPhone 12 Pro Max y ha llegado a la conclusión de que es la mejor del mercado ha recibido concretamente la mejor puntuación que se le puede dar a una pantalla consiguiendo 11 récords en el sistema de valoración y le ha otorgado la puntuación A+, que digamos la más alta de todas os voy a leer literalmente los récords y puntuaciones que se han dado en este análisis de DisplayMate máxima precisión absoluta del color ¿vale? dice que es visualmente indistinguible de la perfección ¿vale? estoy leyendo literalmente máxima precisión de contraste de imagen y precisión de la escala de intensidad ¿vale? luego dice menor cambio en la precisión del color y escala de intensidad con el contenido de la imagen menor cambio en la escala de contraste e intensidad de la imagen con el contenido de la imagen otra vez menor cambio en la luminancia pico con la imagen de contenido medio mayor brillo de pantalla completa para los smartphones OLED máxima clasificación de contraste de pantalla completa en luz ambiente mayor índice de contraste mayor reflectancia de pantalla o sea, perdón, menor reflectancia de pantalla menor variación de brillo con el ángulo de visión y máxima resolución de pantalla visible 2.8K dice el 4K no aparece visualmente más nítido en un smartphone bueno, estas son las puntuaciones ¿vale? estoy leyendo literalmente por las que DisplayMate ha otorgado al 12 Pro Max el título de mejor pantalla del mercado bueno, estaréis más o menos de acuerdo la cosa es que se ve muy bien y ya pues cada uno que decida ¿no? en base a sus gustos cambiamos de tercio nos vamos a hablar del Max 8 Duo sí, ya sabéis ese conector de la polémica ¿no? que se ha generado mucha controversia en redes sociales en las últimas semanas ¿no? por su precio todavía no está a la venta pero ya sabéis que es este conector con la conexión Max 8 que te permitirá por ejemplo cargar tu Apple Watch y tu iPhone de forma simultánea ¿no? y es que Mark Gurman ha publicado en su cuenta de Twitter más información precisamente sobre este producto las recomendaciones que da Apple para el tema de la velocidad de carga ya sabéis que por ejemplo ahora el Max 8 normal el que tenemos a la venta que es el redondito necesita un cargador de 20W para poder cargar los nuevos iPhone 12 a 15W ¿vale? esta es una de las indicaciones que Apple da para que podamos aprovechar digamos esa ventaja que otorga la carga por MagSafe respecto por ejemplo a la carga inalámbrica aquí ¿vale? la carga que es el doble de rápida pero para eso necesitamos un cargador de 20W vale pues ahora tal como refleja la página del MagSafe Duo necesitaremos un cargador ojo de 27W o superior para la carga rápida de 14W en los iPhone 12 y si usamos el cargador de 20W la carga del iPhone se realizará a 11W ¿vale? o sea en función del tipo de cargador que usemos va a ser diferente la velocidad si usamos el de 27 una carga rápida de 14W y si usamos el de 20 la carga será de 11W ¿vale? y vamos a hablar ahora de los MacBook tanto del MacBook Air como del MacBook Pro con procesador M1 porque la gente de iFixit ya ha hecho su despiece tradicional ya sabéis que son expertos precisamente en desmontar equipos y ver sus interioridades y ya han abierto los nuevos portátiles precisamente para compararlos con los de Intel ¿no? y ver cuántas diferencias encontramos en sus componentes y realmente la gente de iFixit saca una conclusión y es que son prácticamente idénticos por ejemplo en el MacBook Air podemos ver en la imagen que supongo que estaréis viendo como el chip con Intel el que tiene el chip de Intel de 2020 la diferencia está realmente solo en la parte superior izquierda donde vemos que este tiene un ventilador y en cambio el procesador M1 no necesita este ventilador y utiliza ya sabéis este disipador que es una placa de aluminio que es el que evita que se caliente o al menos que no necesite el ventilador que si necesitan los de Intel por lo demás es prácticamente igual y esta otra imagen corresponde al del MacBook Pro que sí que es verdad que en este caso pues prácticamente no hay diferencias o sea exactamente los mismos componentes internos en el Mac con el Apple Silicon con respecto al Mac con Intel realmente la única diferencia es el procesador lo que hace es suponer que cuando hay tanta calma luego viene mucha mucho cambio o sea esto ahí ahora abre la duda de decir vale si esto estamos viendo lo bien que rinden ahora mismo los Mac que no necesitan ventilación es una de las conclusiones que estamos sacando todos los que estamos probando los Mac con Apple Silicon o sea son tan eficientes que se calientan muy poco y no necesitan apenas ventilación entonces es posible que las próximas generaciones de Mac veamos un rediseño completo de componentes de tamaños etcétera y ya no solo a nivel de portátil también a nivel de sobremesas o sea esos conceptos que veáis de iMac super finitos con la pantalla super ajustada y demás creéroslo porque la conclusión que se saca es que precisamente Apple con sus procesadores va a ser capaz de llevarlo porque el tema de la temperatura ya para ellos no va a ser un problema así que nada muchas ganas de verlo por cierto antes de despedir el vídeo os quiero recordar que esta es la última semana para participar en el sorteo del iPhone 12 Pro que estamos realizando en nuestra comunidad VIP de la manzana mordida os vamos a dejar el enlace en la descripción para que podáis acceder a la publicación del sorteo y veáis las condiciones pero yo de verdad os animo a que participéis ya no solo por el sorteo que estamos haciendo del iPhone 12 Pro sino porque estamos empezando a ofrecer contenidos yo creo muy interesantes más allá del podcast que ya llevamos 87 podcasts exclusivos para los suscriptores VIP y además de la comunidad de Discord estamos ofreciendo cursos cursos de una calidad estupenda de verdad lo digo además los estamos haciendo con profesionales del sector por ejemplo estamos ahora mismo haciendo un curso de Final Cut Pro de la mano de Cherru Videos un youtuber que conoceréis muchos sobre todo los que estéis en YouTube con más de 200.000 suscriptores y que precisamente se encarga de eso y está haciendo un curso en exclusiva para los suscriptores VIP de la manzana mordida muy pronto va a haber más cursos de mano de Idear Vlog seguramente también lo conozcáis ese famoso youtuber argentino que se ha hecho muy famoso sobre todo a la raíz de esos vídeos en los que habla de las tecnologías del iPhone 12 a nivel de cámara y va a hacer cursos de fotografía de edición es decir estad muy atentos porque nos estamos rodeando y reforzando para ofreceros un contenido exclusivo y de calidad ya sabéis el enlace lo tenéis en la descripción yo por mi parte me despido será hasta un próximo vídeo no os perdáis que van a ir vídeos muy interesantes esta semana aquí en la manzana mordida porque ya sabéis que yo soy Fernando y prometo hacerlo ¡Gracias!